¡Como testigos! Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí Aquí estoy, vamos a bailar Preparado año y amor Para gozar hasta el amanecer No te vayas a cansar, ven a mí El baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Dime que sí ¡Como testigos! ¡Como testigos! ¡Como testigos! ¡Como testigos! Estoy esperando, ven a mi Y aquí estoy, vamos a bailar Preparado yo te voy, para gozar Hasta el amanecer Y vayas a cantar, ven a mi El baile va a comenzar Yo te quito bailar Yo te quito bailar Yo te quito bailar Dime que si Yo te quito bailar Yo te quito bailar Yo te quito bailar Dime que si ¡Vamos!